La avispa asiática se llama Vespa velutina nigritórax, es un avispón de tórax negro. El otro avispón de más de 3 centímetros como ella que tenemos en Europa, la Vespa clavro, avispón europeo, se distingue muy bien de ella porque por la parte superior es marrón. Pero la mayor característica que definirá a la avispa asiática es que es de calcetines amarillos. Hay que recordar que es la que tiene la última parte de sus patas amarillas. En el año 2004 esta avispa llega de China en un contenedor a burdeos. Solo llega una reina, solo una es la responsable de la invasión europea. En el año 2010 entra en España, pero se da la paradoja que en el año 2011 aparece en Galicia. Por lo que cuando llega a Asturias nos llega la invasión por las dos vías. Nos llega por oriente la invasión que viene de Francia y por occidente la invasión que viene de Galicia. En la actualidad ya ha cerrado su conquista de la cordillera cantábrica. A partir de febrero en la costa y más adelante en las partes más interiores por el frío, las reinas fundadoras que son las únicas supervivientes al invierno empiezan a salir de la invernación. Su primer cometido es hacer unos pequeños nidos del tamaño de una pelota de tenis o más pequeño que normalmente nos lo harán en casa, en nuestros garajes, en nuestras cuadras, en nuestros orrios. Nos harán esos pequeños nidos y son los únicos que nosotros podemos eliminar, eliminar esas reinas. Más adelante las hijas, a partir de mayo o junio, le hacen un nido primario a su madre. Normalmente también lo hacen en las cercanías donde estuvo el nido embrión. Estos nidos ya deberíamos avisar a que lo retiren porque tienen una cantidad de avispas importante. Y ya para el verano las hijas le hacen el nido secundario que lo hacen normalmente a gran altura y son nidos enormes que pueden alcanzar más de un metro de altura. Esos nidos normalmente están ya fuera del alcance nuestro. Es importante que distingamos entre el nido secundario de la avispa asiática y el del avispón europeo. El nido de la avispa asiática siempre tiene la entrada por la parte superior y el nido del avispón europeo tiene la entrada por la parte inferior. Además, normalmente el nido de la avispa asiática siempre está mucho más alto, a partir de los 12 metros para arriba. Gracias. 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 Gracias.